Nosotros no matamos inocentes y no somos pocos. Para el público, con un estilo único, porque tengo eléxico, porque soy eléctrico, yo tengo cotorra, entonces yo me voy pa' México, porque soy un gallo, agarro y te trajo, soy el único rapero que no va a batalle gallo, porque a cualquiera mato, porque esto es aceite y fecho, porque de verdad te acuerdo que si te pasa te acuesto. Mi respeto, que yo te acuesto, que si tú te pasa en el piso te acuesto, dame mi respeto, que yo te acuesto, dame mi respeto, que yo te acuesto, que si tú te pasa en el piso te acuesto. ¿Y luego cuando tú sacas tú esa cotorra? Entonces, cuando yo me siento, escribo lo que siento, cuando escribo cotorra me siento bien lento. Pero te adormento, porque estoy estento Te quito los dolores de cabeza con talento Porque soy inmenso, yo tengo el talento Yo tenoso tenso, yo voy rápido y tú lento Porque no te siento, lo escribo, escribo, yo siento Escribo lo que pienso y yo monto lo que no pienso Dame mi respeto, que yo te acuesto Que si tú te pasas en el piso te acuesto Dame mi respeto, que yo te acuesto Y si tú te pasas en el piso te acuesto Dame mi respeto, que yo te acuesto Y si tú te pasas en el piso te acuesto Dame mi respeto, que yo te acuesto Y si tú te pasas en el piso te acuesto Si es que, que yo también lleve a mí Que yo a mí no me deja vivir Loco, que yo te encuentro pa' lo mío A mí no me esfuerzo pa' que no te vete unido Y usted no es de na' 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 No va a ser nada por si usted no es de na' 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 A mí me sale limpia, me suena confía A mí me sale limpia, me suena pisar Sete que yo odía tu vuelo Vivir, hacer tu ello es verdadero sello Y lo pacto con su tumba, deja medio Usted no tiene na' na' por chiste, no lo apagó Y se los que debía de quise%. Compré una choba, aunque mi morga se vive Es que ya no está ponente Tomo carerito de lo que escucha ponente Quítese que usted no da la guía ¿Me entiende? Capiche